bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a continuar trabajando con autocad bien tenemos esta figura que la cual vamos a trabajar con herramientas como matriz polar líneas círculos entre otras bien empezamos por aquí tenemos la herramienta seleccionamos la herramienta rectángulo y en la parte inferior vamos a seleccionar empalme vamos a darle 10 milímetros y trazamos por aquí un cuadrado dibujamos un cuadrado y le damos las dimensiones 100 presionamos tap 100 enter listo como vemos que está un poco arriba ligeramente lo traemos aquí en la parte inferior clic derecho desplazar y lo seleccionamos hacia abajo presionando la tecla f8 el orto para que sea que sea mucho más exacto un clic listo escape muy bien ahora vamos a trazar las líneas seleccionamos las líneas por aquí y en el centro aparece un triangulito lo trazamos se presiona la tecla f8 la herramienta orto lo desactivamos y por aquí también lo llevamos hacia una esquina y aparece otro triangulito que es el centro de uno de los lados un clic seguidamente lo trazamos hacia la parte inferior buscamos otro triangulito que es el centro aquí está y por aquí también lo mismo y por aquí también lo mismo buscamos el triangulito que es el centro del otro lado un clic y por aquí también está muy bien listo está vamos a trazar también unas líneas que unen los ejes horizontales lo mismo presionando f8 para que sea más exacto ahí aparece un cuadrado enter y también de manera vertical enter otra expresión y trazo lo que hace el otro enter seguido es volver a llamar la última herramienta utilizada bien círculo seleccionamos un círculo por aquí en radio 10 y radio 20 dos círculos entonces un aquí un clic en el medio 10 enter de nuevo y de nuevo en el centro estiro escribo 20 enter listo escape y un círculo más bueno aquí me piden un círculo de radio 8 entonces por aquí en este lado busco el triangulito por aquí está el centro de ese lado y 8 muy bien vamos a seleccionar la herramienta matriz polar aquí está un clic esta herramienta nos permite duplicar varias veces un objeto seleccionado y en este caso le voy a dar un clic aquí enter seleccionó el centro un clic y me aparece por defecto 6 objetos me voy a la parte superior y voy a seleccionar 4 número 4 un clic acostado en filas un clic acostado en niveles y vemos que se genera los cuatro objetos cerrar y ya tengo el objeto diseñado pero por defecto esto vemos que aparece unidos seleccionas y lo vas a desunir aquí está descomponer se recomienda hacerlo de esa manera para algunas otras opciones o configuraciones que se quiera realizar muy bien esto es eso es todo bueno serían utilizando herramientas básicas de autocad en esta ocasión matriz polar gracias nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.